Música Lectura del libro del Éxodo Dios pronunció estas palabras Yo soy Yahvé tu Dios que te he sacado del país de Egipto del lugar de esclavitud No tendrás otros dioses fuera de mí No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra No te postrarás ante ellas ni darás culto porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odio porque tengo misericordia por mil generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso Recuerda el día del sábado para santificarlo seis días trabajarás y harás todos tus trabajos pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé tu Dios No harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo, ni tu sierva ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad Pues en seis días hizo Yahvé del cielo y la tierra el mar y todo cuanto contienen y el séptimo descansó Por eso bendijo Yahvé del día del sábado y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás testimonio falso contra tu prójimo No codiciarás la casa de tu prójimo ni codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su sierva ni su buey, ni su asno ni nada que sea de tu prójimo Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo respondemos Señor, tú tienes palabras de vida eterna Señor, tú tienes palabras de vida eterna La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante Señor, tú tienes palabras de vida eterna Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos Señor, tú tienes palabras de vida eterna La voluntad del Señor es pura y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Señor, tú tienes palabras de vida eterna Más preciosos que el oro Más que el oro fino Más dulces que la miel de un panal que destila Señor, tú tienes palabras de vida eterna Yo soy Nega, mi querido hermano y hermana Vamos a disfrutar de este hermoso regalo de la palabra de vida Señor, que nos invitará a estar muy atentos porque se nos dará la explicación de la palabra del sembrador para que así podamos dar fruto abundante Siempre dando gloria a Dios y creciendo cada día más para ganarnos la vida eterna Por eso con alegría escuchemos este hermoso evangelio El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Vosotros puedes escuchar la parábola del sembrador Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado a lo largo del camino El que fue sembrado en el pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría pero no tiene raíz en sí mismo sino que es inconstante y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra sucumbe enseguida El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende Este sí que da fruto y produce unos ciento otros sesenta otros treinta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo el Espíritu de Dios que nos guía Espíritu Santo ven sobre nosotros a nos vivir esta santa bendita palabra para dar fruto abundante para ser signo de bendición cada día que nuestro corazón se goza se alegra por tantas bendiciones tantos regalos y poder ver tus milagros también acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y en el de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas hoy veremos esta invitación que se nos hace de estar muy atentos porque nosotros somos hijos de la gracia y al ser hijo de Dios nosotros debemos llevar siempre este regalo de la oración para crecer espiritualmente para así entender ese camino esa verdad y esa vida en Dios en nuestra historia en todo lo que Dios quiere y también como hijos de la gracia se nos va a exigir también dice la palabra que el árbol tiene que ser podado para dar mejor fruto por eso debemos estar atentos siempre en la oración tener esa lectura de nuestra vida espiritual pero también nuestra realidad mirar como podemos ser signo de bendición y dejar las huellas de Jesús en el corazón de cada hermano cada hermana porque nosotros somos pasajeros mientras que Jesús el Señor se queda en el corazón de cada hermano es por ello que la palabra del sembrador nos dará esas pautas dirá vosotros pues escucha la palabra del sembrador sucede todo lo que oye la palabra del reino y no la comprende que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón entonces veremos que es alegría gozo y paz cuando recibimos la palabra pero también nos va a exigir de pronto a veces no la comprendemos y el profeta o sea dirá en lo siguiente que el pueblo muere por falta de conocimiento y entonces a no acercarnos a no vivir esta intimidad con Dios esta palabra a través de la oración pues viene el diablo el maligno el adversario el que nos quiere hacer daño y por eso nos dirá en primera de Pedro 5.8 que el diablo anda como el oro urgente mirando a quien devorar por eso nos dirá resistirle firmes en la fe en el verso 9 entonces la fe nos ayudará para vencer vendrá ya la segunda parte el que fue sembrado en Pedregal es el que oye la palabra y del punto la recibe con alegría pero no tiene raíz en sí mismo sino que es inconstante y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra sucumbe enseguida entonces que bonito cuando recibimos la palabra que bueno cuando sabemos que Dios nos ama que Dios nos va a indicar ese camino pero a veces hay miedos hay incertidumbres por la falta de confianza en Dios por esa falta de fe entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que debe tener raíz y esa raíz va a ser a través también lo vuelvo a repetir en la oración en la lectura de la palabra también en la Eucaristía la acción de gracias y así va también va nutriéndose va agarrando fuerza entonces veremos otra parte que el que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto entonces veremos que también nosotros recibimos la palabra que recibimos esa bendición pero debemos estar muy atentos porque sabemos que las preocupaciones a veces viene la tentación como si Dios nos acompañara como si Dios no escuchara nuestra oración pero Él sí la escucha tenemos que tener confianza fe ese gozo esa alegría esa fuerza de Dios porque Él nunca nos abandona al contrario somos discípulos de Jesús somos discípulos de su gracia y debemos también aferrarnos a la cruz así como Él abrazó si lo vemos en la pasión de Cristo el Señor nunca renegó siempre llevaba una mirada de amor y abrazaba la cruz como nos da en el Evangelio de San Lucas el que quiera seguirme niegase a sí mismo tome su cruz y me siga la cruz que era maldición se convirtió en bendición y entonces hay dificultades que se presentan pero entonces es ahí donde nosotros tenemos que vencer a través de la oración diciendo Señor nos abandonamos a tu voluntad tú estás con nosotros tú responderás en esta súplica en esta oración entonces de ahí lo interesante para nuestra historia como hijos de la gracia que somos hijos de Dios es que nosotros tenemos esa gran responsabilidad ese llamado que Dios nos hace esa vocación profunda y por eso cuando le decía al Señor a San Pedro remamar adentro significa entrar en esas profundidades de la gracia en esos regalos y bendiciones pero también yo sé que hay situaciones difíciles errores que se han cometido pero también es donde nosotros debemos decir al Señor nos abandonamos a tu presencia ayúdanos a tomar decisiones ayúdanos a entender qué quieres de nosotros porque sabemos que estamos en las manos de Dios entonces esas preocupaciones también las riquezas es cierto que Dios nos ha dado un talento un don maravilloso y sabemos que en este mundo de hoy se necesita el dinero para pagar los impuestos incluso trataban de de hacer dudar a Jesús muchas veces con preguntas o lo cuestionaban que por qué por qué no pagar el impuesto el tributo ¿sí? y entonces el Señor dirá da al César lo que es César y da a Dios lo que es de Dios sabemos que estamos en este mundo y que hay situaciones impuestos y que tenemos que orar por los gobernantes también por los empresarios para que no sean usureros realmente puedan se pueda dar un impuesto justo porque sabemos que hay cosas que se tienen que pagar cosas responsabilidades que tiene el ser humano pero no al punto de llevar a la miseria al ser humano yo invito a estas personas que sepan que qué bonito es ayudar construir desde el amor y desde lo que Dios le ha dado pero también se han ido a llevar una economía y así ayudando a nuestros hermanos a cada uno de nosotros en esos proyectos y sueños para tener una mejor sociedad pero entonces también nos invitará a que Dios es el que provee de todo que nosotros cuando oramos con fe damos gracias por el pan por el talento que Dios nos dio Dios va a proveer y eso veremos que son tantos regalos tantas bendiciones que nuestro corazón se alegrará pero también nos invitará a la palabra en esa tierra donde se dio ese sembrado una tierra buena donde va a dar fruto al 100 al 60 y al 30 ese es el regalo que nos da primeramente Dios el llamado que Dios nos hizo a nosotros como consagrados pero no solamente a nosotros tú también tienes la importancia tienes este regalo del amor de Dios claro donde Dios es protagonista el Señor que manifiesta a través del reino de esa buena noticia pero también a nosotros como hijos de la gracia se nos está invitando para que podamos llevar una pastoral dentro de nuestra parroquia llevar esta obra de evangelización llevar regalos y bendiciones dejándole como te decía las huellas de Jesús en cada corazón invitando a la gente a tener fuerza que no está solo ni sola que de pronto hay cadenas ataduras en la historia y que tiene que revisar pero también debemos tener este regalo del perdón no es fácil pero Dios nos da todo Dios nos provee y nos da la gracia porque es interesante ver que podemos ayudar a través de la pastoral hay muchas pastorales dentro de nuestra iglesia la pastoral del necesitado la pastoral de los enfermos la pastoral de los que están en la cárcel o pastoral de la penitenciaría también está esa pastoral de los sacramentos de ayudar a través de la catequesis a nuestros niños para que se enamoren de Dios tener un dinamismo ante los jóvenes porque van a recibir el sacramento de la confirmación yo sé que hoy el mundo está muy moderno hay bastante ruido bastantes aparatos que si lo sabemos utilizar lo llevaremos a la obra de evangelización pero si no se saben utilizar corren riesgo nuestros jóvenes eso es donde nosotros tenemos que mirar como podemos enriquecer porque todos somos iglesia somos regalo del amor de Dios y ese amor de Dios nos invitará a llevar esta obra de evangelizadora y entonces daremos fruto pero no solamente para nosotros sino también para todos nuestros hermanos para todas las personas que se dejan amar que quieren la bendición de Dios y que quieren también caminar con nosotros para ver las bendiciones los regalos y manifestar así los milagros de nuestro amado Jesús para ayudarnos a esa vida eterna ahora con todo el corazón nos unimos a través de la oración para que podamos vivir esta experiencia maravillosa para decirle al mundo entero que el Señor está vivo y que hace su obra sobre cada uno de nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre del Señor te doy muchas gracias por todos los regalos y bendiciones que nos das porque eres un Dios generoso siempre invitarnos al amor a tener esa alegría esa constancia pero gracias por enviar a tu Hijo Jesús el Señor que a través de sus enseñanzas que Él toca el corazón que da autenticidad al ser humano que nos invita a quitar todas esas máscaras que traen maldiciones cadenas ataduras y que nos invita a través de la sanación del corazón de esa liberación poder transmitir a otros hermanos esa palabra esa bendición también a la luz del Espíritu Santo pedimos para poder llegar a estos hermanos hermanas que viven en la oscuridad en el negativismo en la soledad o situaciones de vida se quedaron a tomar porque estaban en el error no supieron llevar su vida con responsabilidad porque pensaron que era la mejor opción hoy pido por ellos por aquellos que están en esa tristeza profunda en esa soledad en esa angustia en esa depresión que los lleva a caer en los vicios como el alcohol la drogadicción en esos engaños que el diablo quiere seducir y destruir a la humanidad hoy que siente un hombre precioso reprendido a toda fuerza del mal toda forma de ocultismo de brujerías hechizos entierros que han sido utilizados nuestros nombres para que se rompa toda cadena toda atadura toda maldición tú que nos invitas a tener fe tú que nos invitas a vencer el mal tú que a través del amor podemos entender ese propósito de vida por eso te damos gracias por todas las bendiciones por todos los regalos porque nos invitas a sembrar con profundidades a través de la oración aleja todo aquello que nos maltrata de todas de todas esas situaciones difíciles de aquellas confusiones o que el mismo diablo quiere robarnos las promesas hoy me aferro a tu palabra enséñame a abrazar la cruz con amor y también a mis hermanos hermanas para que podamos entender cuál es ese plan divino esa voluntad preciosa ese camino esa verdad esa vida pero también me uno a mis hermanos que están en la enfermedad a esos hermanos que sufren que un médico les dijo que les queda poco tiempo de vida tú puedes hacer milagros señor y hoy pedimos en tu nombre entender tu santa voluntad hoy me uno a estos hermanos nuestros que tienen ese dolor esa enfermedad en su cuerpo tú los puedes sanar pedimos señor en tu nombre esos milagros esos prodigios por esas personas maravillosas que necesitan de ti y que también tú conoces su corazón y se han arrepentido también de esas situaciones o esos momentos que en algunos llevó a causar enfermedad que han suplicado el perdón que se abandonan a tu voluntad a esos milagros que tú sabes cuánto esas personas necesitan porque tú sabes señor que tienen familia que saben que quieren seguir también tu camino hoy pido por ellos para que sean sanos de toda enfermedad en su cuerpo también pido por los que están en la calle por los que están en momentos difíciles aquellas personas que que con una mala palabra con una forma de rechazo de maltrato tanto físico verbal psicológico destruyen sus familias cada ser humano es importante porque es un regalo de Dios pero también ser agradecidos por ese servicio que nos da por esa alegría ese gozo de poder compartir como hijos de la gracia hoy pidamos para hacer bendición por esos hermanos que están en la calle por esas personas que necesitan de una mano amiga que necesitan vencer sus miedos como también nos unimos a esas personas que están en las cárceles que necesitan de ese amor de ese perdón sé que también hay personas inocentes hoy pedimos para que realmente reine la justicia para que tengamos un buen desarrollo de la política ya que ha sido maltratada ha sido la política de una forma en oprimir dañar destruir una sociedad hoy pedimos también por la educación por la niñez por la juventud por la salud también apoyando a estas mujeres que también han sido maltratadas que han sido abusadas que muchas veces el ser humano piensa que con el maltrato con la obsesión llega a destruir e incluso a quitar la vida de un ser humano inocente hoy pedimos Señor para que esas cadenas de odios de resentimiento se vayan en tu nombre precioso hoy clamamos por esa palabra de vida hoy suplico tu amor y tu misericordia porque tu puedes sanar liberar tu nos das ese camino enséñanos a nosotros también como ministros de la gracia a llevar esa palabra de bendición a orientar desde el amor a guiar esa gran responsabilidad que nosotros tenemos sobre todo para dejar tus huellas y que vean las personas que si se pueden en tu nombre precioso que se puede salir adelante que se puede sonreír también con todo el corazón mi Dios pido también por cada bautizado por la responsabilidad que este hermano o hermana ya en un grupo de oración para que sepamos realmente ayudar servir guiar a cada uno de tus hijos y siempre puedes buscar la gloria y esa gloria tuya esa gloria de amor de bendición porque quien iremos Señor si solamente tú tienes palabras de vida eterna y tú darás esa bendición esa paz ese regalo a la humanidad el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaño siempre Amén no se te olvide somos regalo del amor de Dios tú estás con el Señor Él nos indicará el camino si oramos con fe entenderemos ese propósito de vida y daremos fruto abundante sobre todo siempre para buscar la gloria de Dios acompañados también del amor maternal de la Santísima Virgen María bendiciones del cielo que bendiciones meditar la palabra de Dios a través de los evangelios que te ayudan a crecer cada día para entender la voluntad de Dios gracias por apoyar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube Padre Yesid Franco donde te suscribes activas la campanita das like donde está la mano arriba das click hasta que se coloque en color azul y así ayudas a la evangelización donde lo puedes compartir en tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter entre otros para que tú y yo veamos la gloria de Dios bendiciones del cielo y no 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 nos y y le